Suelta las cosas que no son para ti. A menudo en la vida nos aferramos con tanta fuerza a cosas que creemos que están hechas para nosotros, que en sí no nos hacen bien, nos hacen daño, que hasta pasamos por alto la cantidad del daño que hacen a nuestra alma. Tratamos de pasarlo por alto con un pensamiento de cambiarán, mejorará o yo me lo merezco y comenzamos a creer estas mentiras. E ignoramos las señales de peligro, de advertencia. Déjalo ir. Suelta lo que te hace daño, lo que no es para ti. Creemos que estas cosas, cosas tóxicas, nos definen ese rechazo, esa ruptura y son las cosas que nunca podemos dejar de lado porque tenemos miedo, miedo de que no voy a encontrar algo mejor. las relaciones que toman más de lo que dan, las situaciones que causan más daño que bien y los pensamientos que nos abruman son ejemplos de estas cosas tóxicas. Algunas personas pasan toda su vida viviendo con ellas e incluso las aceptan como su identidad. Pero también puedes decidir no dejar que estas cosas definan ¿Quién es usted? Hay momentos en la vida que es muy saludable dar un paso atrás y realmente reflexionar sobre una situación o una relación y sinceramente hacerte la pregunta ¿Esto está contribuyendo para mi bien? ¿O esto me está matando? ¿Eres capaz de identificar esa verdad? Deja que la luz de Dios y su sabiduría te guíen afirmen tus pasos abran tu camino y que en Dios puedes ser lo suficiente valiente como para reconocer y seguir en fe. Dios depositará en ti el poder y la fortaleza para soltar lo que te está haciendo daño deja ir suelta las cosas que no son para ti tendemos a olvidar cuánto Dios nos ama como Él anhela guiarnos como Él quiere lo mejor para nosotros pero nunca verás una nueva puerta abrirse hasta que no dejes ir una puerta de tu pasado deja ir suelta las cosas que no son para ti y toma la mano de Dios y camina en fe m 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 Gracias por ver el video.